Saludamos a, pues mira, nos hace falta relajarnos y nos vendría muy bien trasladarnos a una playa paradisíaca, pero no al Caribe. Las tenemos en España, José Luis Menejam, que nos acompaña esta noche, que es alcalde del municipio Menorquín de Alayor. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar aquí entre vosotros. Pues un placer y encantados y un honor como siempre el recibirte cada año. Pero háblanos un poco de tu municipio. Menorca es una gran desconocida, yo creo, en el resto de España y en la península. Y quizás lo que más conocemos de la comunidad autónoma balear sea Mallorca, sea Ibiza, pero Menorca no sé por qué parece una gran desconocida, unas playas maravillosas. Y es la perla del Mediterráneo, yo creo. Es verdad que es menos conocida que las que has citado, que las islas de Mallorca y de Ibiza, Formentera, pues también está ahí, pero Menorca esconde un gran atractivo, que es el que puede proporcionarnos mucha alegría al visitar esta isla y en particular Alayor. Alayor es un lugar único en una isla excepcional como es Menorca. Oye, José Luis, ¿por qué un turista que visita Menorca tiene que pasarse por vuestro municipio, por Alayor? Yo creo que es obvio, porque tenemos mucho que ofrecer y hay grandes experiencias por vivir, grandes cosas por descubrir y muchos buenos ratos que pasar, porque es importante. Con la que está cayendo en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, con la cantidad de preocupaciones que cualquiera de nosotros tiene en su vida cotidiana, bien merecido tenemos un tiempo de desconexión, un tiempo de felicidad y es eso precisamente lo que proporciona Alayor en el contexto de Menorca, en las Islas Baleares. Felicidad, felicidad a través de la oferta cultural, a través de la oferta arquitectónica, arqueológica, a través de la oferta, a través de la naturaleza, a través del agroturismo, que es un ámbito, un sector muy desarrollado, precisamente en el municipio de Alayores. Este es el municipio en el que tenemos, en el que contamos con una mayor concentración de agroturismos, es decir, hoteles rurales en el campo, donde además en sus fincas se desarrollan producciones de vino o aceite, por ejemplo. Y entonces el huésped puede estar en contacto con la naturaleza de una forma absoluta, siempre cerca del mar, porque en Menorca es difícil no estar cerca del mar. Y en Alayor, concretamente, siempre uno está cerca del mar. La brisa marina siempre nos llega y la positividad que eso nos aporta es algo que nos va a conducir por cualquier rincón por donde nos movamos. Por ejemplo, en el núcleo urbano de Alayor, una ciudad que data del 1304, es decir, son 719 años de historia los que tiene Alayor. Y en cada rincón del pueblo, del núcleo urbano, contamos con grandes atractivos monumentales y con ocasiones para pasarlo bien y para compartir con los lugareños. Nosotros los de Alayor somos gentes hospitalarias, a las que les gusta dar la bienvenida a cualquier persona que nos visite. Y siempre tenemos una sonrisa a punto y una fórmula, una manera, a través de la que hacer sentir bien en casa a quienes están un rato o una vida entre nosotros. Una vida. Hábleme un poco, alcalde. Ustedes tienen un museo de arte contemporáneo. Yo les confieso que no lo sabía, pero ya tengo visita pendiente a Alayor, por supuesto, y a Menorca también, porque es uno de mis grandes pecados. Es uno de los pocos lugares de España que no conozco las cosas como son. Tienen ustedes un museo de arte contemporáneo, voy a tirar de la chuleta que me he redactado antes, que han abierto recientemente y que tiene obras de arte nada más y nada menos de Barceló, de Vino, de Abramovic, Plensa o Saura, entre muchos otros. Tapies, efectivamente. Tapies también, sí. Es una joya este museo de arte contemporáneo, inaugurado hace año y medio. Fue una de mis promesas electorales y lo cierto es que es un gran orgullo para todos nosotros el poder contar con este museo en el que encontramos obras tan importantes de tan relevantes artistas de reconocido prestigio internacional como los que acabas de citar. Y a la York Arte Contemporáneo se encuentra en pleno centro urbano. Ahí estamos viendo unas imágenes. Bueno, hemos visto antes el exterior, ahí está. Y luego el interior, auténticas joyas. Volvemos a repetir, Barceló, Tapies, Piró, la cantidad de arte y de historia que hay ahí metida. Para un municipio como el nuestro es un orgullo contar con un centro de arte contemporáneo como este. Y lo cierto es que son muchos los visitantes que ahora tenemos, con los que cuenta el núcleo urbano de la York, gracias precisamente a esta oferta cultural. El arte es una de nuestras grandes apuestas, pero no es solo el arte, nuestra apuesta por captar el interés del mundo hacia la York. Hay otras, por ejemplo, el modelo de sostenibilidad turística que desarrollamos nos lleva a tener un entorno natural precioso realmente, envidiable, en el contexto de Menorca, dentro de la isla en la que nos encontramos, en la que se encuentra la York y, por supuesto, en el archipiélago Balear. Y eso, bueno, pues se proporciona realmente rincones espectaculares, de gran poder, de gran fortaleza, ya digo, natural. Y las calas, ¿no? Tenemos Cala en Porter, por ejemplo. Eso le iba a decir, vamos a hablar de las playas. Aquí lo que tenemos ganas es de relajarnos, alcalde, e ir a la playa. Bueno, hay que esperar todavía unos cuantos meses a que el tiempo sea más propicio, pero ir a las playas. Tiene usted unas playas maravillosas. Aunque ahora en invierno se disfruta de la playa. ¿Qué temperatura hay ahora en Menorca? Pues esta semana la verdad es que el tiempo ha sido un poco revuelto. Pero para toda España, igual. Sí, esta semana están las cosas así, así. Pero usted tiene un clima muy suave en general. Totalmente. Y yo me vine a Madrid el otro día y teníamos 22 grados. ¿22? O sea que... Que los pillara, ¿eh? Salí, pues, manga corta de casa. ¡Qué maravilla! Para coger el avión. Luego ya llegué a Madrid y ya la cosa cambió. Ya me tuve que poner jersey. Traje, jersey, el traje y el abrigo. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno, en todo caso, sí es verdad que... Las playas. Tiene usted unas playas fabulosas. Unas playas espectacular y unas playas que son paradisíacas. Por ejemplo, la mencionada Calamporter. En Calamporter tenemos una oferta... Ahí las estamos viendo. ...muy interesante a todos los niveles. Es una playa preciosa, es una cala preciosa en la que poder practicar turismo activo. Tenemos kayaks que salen desde Calamporter y se recorren el litoral de la isla. Tenemos, pues, no sé, mil opciones a nivel de ocio, gastronomía. Pero también está Sombou. Acabamos de ver ahora las imágenes. Sombou es la playa más extensa de menor que se encuentra en el término municipal de Alayor. En Sombou también contamos con todo tipo de opciones a nivel de ocio, con todo tipo de posibilidades de pasarlo bien. Y una playa que digo que es la más extensa y es paradisíaca realmente. Arena blanca, fina, aguas cristalinas. En fin, parece que estemos en el Caribe. Es la imagen que tenemos todos en España del Caribe, pero mucho más cerca. Claro, para que nos vamos a ir al otro lado del océano. Claro, claro, claro. Estamos ahí al lado de Madrid a una hora de vuelo. Gastronomía extraordinaria. ¿Qué se puede comer en Menorca, en Alayor? Bueno, tenemos el olí aigú, tenemos, yo qué sé, cantidad de cosas. Por ejemplo, en Alayor nos distinguimos por tener, pues, una, el mayor porcentaje de producción del queso de Mahón, queso de Menorca, se desarrolla en Alayor, por ejemplo. Y también producimos calzado, producimos, bueno, producimos muchas cosas, bisagras, producimos muchas cosas. Y estamos muy orgullosos porque eso durante la historia nos ha situado en un espacio de no tanta dependencia como en otros lugares turísticos, precisamente del sector turístico. La dependencia ha sido relativa hasta hace un tiempo. Es verdad que ahora el turismo es nuestra principal fuente de ingresos, es nuestra principal industria. Creemos en el turismo y lo que queremos es ofrecer lo mejor de nosotros mismos para que el turista tenga la mejor experiencia posible. Y repita, hable bien, repita y desarrogemos la excelencia, busquemos la excelencia siempre en lo que hacemos. Es importante buscar la manera de servir, la manera de aportar lo mejor de lo que esté en nuestra mano, de cuanto podamos ofrecer. ¿Qué habitantes tiene Alayor? Somos 10.000 habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, 9.650. Según el padrón del ayuntamiento, 10.500. Yo me quedo en los 10.000. Y han tenido ustedes, porque usted está estos días en Madrid, lógicamente, como media España, en Fitur. ¿Qué tal ha estado la feria? Bueno, nosotros estamos en Fitur porque nos gusta compartir y nos gusta dar a conocer lo bueno que tenemos en nuestro municipio. Para nosotros es una alegría abrir las puertas de nuestra casa al mundo y dejar que el mundo entre también en nuestra realidad. Es fantástico. El turismo es muy bueno desde todo punto de vista porque, entre otras cosas, lo que proporciona es la posibilidad de ese intercambio cultural tan necesario en los tiempos que corren. Abrir la mente a todo lo que nos puedan ofrecer otras culturas, otras gentes, venidas procedentes de otros lugares que quizás son distintos, pero que en el fondo, al final, quizás no son tan, tan diferentes a nosotros. Al final, el ser humano lo que busca es ser feliz, lo que necesita es una determinada estabilidad, eso es algo que en todo el mundo se tiene en cuenta, pues no somos tan diferentes. Y es algo que hay que tener en cuenta, en definitiva. Y además, ahora por los precios fabulosos, si te vas, esto cuando éramos jóvenes, Fran, se llamaba temporada baja, ¿no? Si vas ahora, pues puedes aprovechar quien pueda hacerlo, quien no tenga ya hijos en edad escolar o no tenga obligaciones laborales. Oye, qué envidia, nos íbamos, Juan de Dios, los Fran, nos íbamos todos a la playa. Y además hoy que es viernes y fin de semana. Pero es que ya estáis tardando, o sea, yo creo que tenéis el último vuelo. Alcalde, ¿qué tardamos? Alcalde, yo tengo tarjeta de embarque, voy a salir corriendo. Pues ya está. Me está esperando el taxi a la puerta del estudio. Y aquí, desde este plato hasta el aeropuerto, ¿qué tenemos? Media hora. Luego estamos 45 minutos para coger el vuelo y a las 10 de la noche nos plantamos en Alayor. A mí ya me está esperando el taxi para ir al aeropuerto y a viajar en Alayor. Bueno, si algo nos caracteriza a los alayorenses es pues eso, ser gente, como decía antes, hospitalaria. Nos gusta recibir a todo el mundo y todo el mundo es bienvenido y con todo el mundo lo pasamos bien. Y es que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Estar abierto a todas las personas que puedan venir y a sus culturas, a sus formas de ver y entender la vida y pues eso, compartir, ¿no? Y con una buena infraestructura. Hablaba usted antes, alcalde, de hoteles y turismo rural, que también tienen mucho, ¿no? Muy importante. Estamos muy orgullosos del agroturismo, donde años atrás, por muchas décadas, en el campo suele haber maleza, mala hierba y casas destruidas, casas en ruinas. Yo lo que estoy viendo ahí es, vamos, es de postal, nunca mejor dicho, ¿no? Unas carreteras fabulosas y... Donde antes había todo eso, de repente, gracias al agroturismo, al desarrollo del agroturismo, ahora lo que hay es un campo cuidado, trabajado, que produce, como decía, vino o aceite, por ejemplo, y unas casas que lucen esplendorosas, como en su mejor momento, sin que se alejen en absoluto, su aspecto actual, sin que se alejen en absoluto de lo que era antes la esencia del lugar. Las casas, ¿no? Correcto. Y es fantástico porque este modelo agroturístico produce puestos de trabajo, empleo durante todo el año y, además, genera, atrae un turismo muy interesante, poder adquisitivo alto, personas interesadas en la cultura local, preservar la naturaleza, que tanto nos interesa, en fin. Claro, en esto se incide mucho, no diré con quiénes, pero yo por otras actividades profesionales, durante algunos años, en fecha reciente, pues tenía oportunidad de conversar, desde el punto de vista de la asesoría de comunicación también, con algunos empresarios, hoteleros importantes de este país, y nos incidían, algunos muy conocidos, y nos incidían siempre en esto, es decir, la importancia, no tanto de fomentar ese turismo masivo, que muchas veces puede llegar a ser destructivo incluso, y que luego, además, se deja a dos duros, es preferible, a lo mejor, menos, pero de más calidad. Menos es más, muchas veces. Menos es más, muchas veces, turismo, y no estamos tampoco haciendo un alegato elitista, pero turismo de calidad, gente con un alto poder adquisitivo, y a la que, por supuesto, se les ofrecen los mejores servicios y los mejores productos. De ahí la necesidad de buscar siempre la excelencia, de estar siempre, de forma inquieta, intentando dar de nosotros mismos lo mejor. Hay que formarse, hay que especializarse, hay que estar a la última, y eso es lo que estamos intentando en Alayor desde hace tiempo. Pues en esas estamos, efectivamente, y es fantástico que eso se pueda dar en un entorno natural como, por ejemplo, Calascobas. Antes hablábamos de playas, de calas, una de las calas formidables que tenemos en el término municipal de Alayor, en Menorca, es Calascobas. Es un paraíso en la tierra, con una antigua necrópolis que hay que visitarlo, ¿no? Y con unas aguas, de nuevo, también cristalinas, bueno, entorno natural de primer orden, donde fondear con el barquito o al que ir caminando. O hacer deportes náuticos, he visto ahí hacer kayak a una pareja. Correcto, eso era Calascobas, así es. Eso era Calascobas. Eso era Calascobas. Qué bueno. Pero también tenemos, para los interesados en los monumentos megalíticos, en la prehistoria, para los interesados en la arqueología, Alayor cuenta con el mayor número de yacimientos arqueológicos de Menorca. Tenemos una taula, que es la taula de Torralba, que es uno de los monumentos más visitados en la isla. Es un monumento funerario, ¿no?, de aquella época. Y tenemos un poblado prehistórico, Torre de Engalmés, que es también uno de los lugares más especiales. Donde, por ejemplo, disfrutar de unas puestas de sol espectaculares, ¿no?, rodeados de esos vestigios, de esas ruinas, de esa magia, porque todo eso es muy mágico. Aunque para la magia y para momentos mágicos, y a la hora de disfrutar de la puesta de sol, que era lo que iba a decir en relación a Torre de Engalmés, Cobado en Xuroi, es un club, es una discoteca, pero es un espacio de diversidad, donde pasar buenos ratos a cualquier hora del día, no solo por la noche. Unos jóvenes tomando unos refrescos, entiendo que es esa coba, a la que se refiere. Refrescos o refrescos con misterio, cada uno ahí, ¿verdad?, que haga lo que considere, siempre que nos tenga que conducir después. Responsable, consumo responsable, como se dicen los anuncios. Totalmente, y la verdad es que es un lugar muy especial, probablemente es el club más exclusivo y codiciado de Europa, ¿no?, tiene una fama internacional por encima de la mayoría de clubs, de los que más puedan sonar, ¿no?, de los que más podamos tener en la mente. Y es que realmente es una cueva a 30 metros del mar, en un acantilado, en la pista de baile, tiene unas vistas espectaculares al mar, precisamente, durante cualquier momento, accedes a la pista de baile desde una gruta, con sus rinconcitos, con unas... Bueno, la verdad es que hay que ir, no digo más, hay que ir, merece muchísimo la pena. Nos están entrando unas ganas de ir a La York, José Luis Bereján, alcalde de La York en Menorca. Bueno, le deseo que los días que le quede por Madrid los disfrute usted de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, alcalde, de verdad, por habernos acompañado a estas horas de la noche. Ha sido un buen placer. Y por vendernos un pequeño trozo del paraíso en la tierra. Fran, Juan de Dios, que nos vamos. Nos vamos. Yo ahora, cuando salgamos, ¿eh? Tú que tienes tarjeta de embarque, Juan de Dios y yo, si no es este fin de semana, el que viene, no hay que matarlo en un fin de semana, es una pena, hay que estar por lo menos una semana o diez días. Yo recomiendo como mínimo una semanita, diez días, y si no, una vida entera, ¿eh? Porque siempre hay cosas que descubrir y los que somos de allí siempre descubrimos. Menorca no es tan grande, ¿no? Es una isla, es mayor que Ibiza, pero aún así es una isla, pues eso, de limitadas dimensiones. Y la verdad es que siempre hay rincones interesantísimos que descubrir, aún incluso viviendo allí, habiendo estado viviendo allí toda la vida. Por tanto, es un paraíso en la tierra, efectivamente, seréis bienvenidos cuando vayáis. Pues por supuesto que lo visitaremos. José Luis Berejar, alcalde de Alba York, muchísimas gracias.